No te pierdas hoy, el próximo episodio de Una Receta de Amor. De hecho, mi madre hace una sopa como esta y la llama sopa de invierno. Es buena para el resfriado. ¿Cómo estás, Sultan? ¿Hablabas de tu madre? Creí que la habían perdido. Sí, querida, falleció. Te has sentido herido. Era otra persona antes y ahora ha cambiado mucho. ¡Hola! Un nuevo episodio de Una Receta de Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!